El sábado de la semana, la escuadra policía que se destruye a la operación de la RAN se identifica que se hagan las situaciones en el maloque, el juego ilícito, bola de gulín y se maten a una ida en la aldea sagrada de la familia Bidau Masaúr, Suku Bidau Santana. Policía prende mesa en la bola de gulín, incluyendo los hombres, pero suspecimientos de la justicia de su responsabilidad. Evidencia ilícita aseguró una escuadra policía que se presenta en el proceso de investigación. Napoleón Sabier, Yemen.